Eugenio Derbez decidió responderle a Andrés Manuel López Obrador después de que el mandatario afirmó que el diálogo con los famosos de la campaña Selvame del Tren, programado para este lunes, se canceló porque algunos rechazaron asistir. Mientras que por el tema de la foto mostrada en la mañanera sobre la inauguración de Escaret, el artista señaló, no hay que mentir, porque si mienten tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol, ni que no van a destruir ningún cenote, eso es mentira yo no inauguré Escaret, declaró. Hola, ¿cómo están? Estoy haciendo este video para que vean que estoy filmando. Estoy en una locación y como verán no he cortado, estoy en una playa, no estoy en la Ciudad de Hoy es 25 de abril, aquí está claramente, hoy fue la mañana del 25 de abril, una muy buena señal. Y bueno, estoy haciendo este video porque, como muchos saben, hoy teníamos una reunión con el presidente, todos los del movimiento de Selvame del Tren, y nos las cancelaron ayer a 24 horas de la reunión, nos las cancelaron, argumentando que los integrantes de este movimiento, los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir, cosa que es falsa, porque no es cierto, ya hablé con todos y nadie, nadie dijo que no iba a asistir. El único, el único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace dos meses, tengo un contrato con un estudio norteamericano y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses y no puedo estar en la Ciudad de México el día de hoy porque estoy filmando, ahí está el equipo, allá adentro de esa choza, estamos filmando, así es que físicamente me era imposible asistir, fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, ambientalistas que conforman este grupo, fui el único que dije que no podía por razones de trabajo. Argumenté también que creía que no eran una buena idea, porque era mejor encontrarnos allá en el lugar y con los expertos, pero mi razón número uno fue no puedo ir porque tengo que trabajar y estoy filmando, es por eso que quería mostrarles esto, no fue un capricho, pero que hayan cancelado la reunión nada más por esto, pues si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo, yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional, voy personalmente, me saco la foto, le hago la voz del longe moco, horrible, horrible, le hago la del oígame, 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 nos canceló, oígame, faltan 24 horas, oígame, los ambientalistas lleven apagado su boleto de avión para ir a la ciudad, oígame, oígame, le hago un chiste de Armando Hoyos, si López es sobrador, es porque comió mucha fibra, me pregunto yo, lo que quiera, o sea, de verdad, yo feliz de la vida, si lo que querían era convivir, yo voy feliz a convivir, me encanta el convivio, pero, sí, pero estuvo feo que nos cancelaran, porque estoy trabajando, son razones de trabajo, no por otra cosa, y otra cosa más, quería aclarar, se dijo hoy en la mañanera que, que yo inauguré Xcaret, no, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir, esa foto de Xcaret fue desde hace cuatro años, que estuve conduciendo los premios Platino, Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé, no tenía yo la cara que tengo en la foto que exhibieron hoy en la mañanera, no hay que mentir, porque si mienten, entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol, y que no van a destruir ningún cenote, eso es mentira, yo no inauguré Xcaret, yo fui a conducir los premios Platino, ahí búsquenle a todos los medios de comunicación, por favor, búsquenle esa foto con ese premio, porque es un premio que me dio un árbol de la vida, fue durante los premios Xcaret hace cuatro años, y Xcaret se inauguró en 1990, no hay que mentir, es muy feo, y repito, si tiene que vaya a sacar una foto a Palacio, feliz de la vida voy y me la saco, abrazos. ¡Gracias!